Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Buenas tardes amigos de Telemundo, aquí Jorge reportando desde la ciudad de Huntington Park. En una tarde muy calurosa, experiencia deportiva, vénganse para acá, está todo divertido. Hay muchachas, porristas, sodas, juegos para los niños, los esperamos. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.